Vamos a hablar de la parte 5 y final de este capítulo de, como dice el dicho, yo les cuento qué trata y a ustedes si les gusta, le ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar nada acá si no me desmanetizan saliendo eso, comenzamos la parte 5. Noé está arrepentido pero sus compañeros no lo perdonan. Bueno, les cuento. Noé le dice a la hermana que se siente muy bien, o sea, él siente paz cuando la escucha tocar y le pide perdón por haberle roto el violín y la hermana lo perdona. Ya Noé está cambiando y sigo. Noé sale y uno de los alumnos le da un patatazo. ¿Por qué? Porque siempre Noé los ha molestado. Así que vuelve todo lastimado, nada más le pregunta qué le pasó y este no dice nada, se encierra en el cuarto. Así que la hermana va a ver cómo está y el hermano no le habla bien. Tere se junta con el novio para ver qué pueden hacer por el hermano y bueno, lo único que pueden hacer es tratarlo con amor, ya que ese trastorno no es que tú puedes ir a un doctor y te da unos medicamentos. No, no se puede controlar, ¿bien? Así que bueno. Bueno, como le hicieron esto a Noé, lo del patatazo, Noé va a la escuela y encierra a los alumnos, ¿bien? Así que la directora llama a la madre Noé y van todos para el salón, pero los tiene encerrados. Así que una de las maestras tiene la llave y abre y ahí Noé está esperando, no les iba a hacer nada malo, sino simplemente que le está pidiendo perdón a los alumnos por haber sido tan perversos con ello. Pero ninguno de los alumnos lo perdonan, ¿bien? Así que bueno. Después pasan varias semanas y ya saben cómo controlar a Noé, tipo tratándolo con mucho amor, tipo como que él puede controlarse, ¿bien? Así que lo único que tienen que hacer es tratarlo bien. Así que bueno, lo empiezan a tratar mejor y todo eso. Y bueno, la hermana de Noé, el novio de Noé y la madre y la directora sí lo tratan muy lindo y ya saben cómo llevarlo y él cambia. Pero sí, los alumnos no lo van a perdonar. Y ahí termina el capítulo. No es si se va a recuperar de todo el problema que tiene y del trastorno. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, estén en el canal de YouTube, como dice el dicho, porque yo no puedo mostrar acá si no me desmonetizan. Sabiendo eso, digamos que me voy a dar porque yo ya me voy.